El científico social Nikolas Kristakis ha investigado las diversas epidemias a lo largo de la historia, por lo que nos recuerda que esta realidad que hoy nos parece ajena y hostil forma parte de nuestra experiencia previa como especie humana. Estamos experimentando el impacto biológico y epidemiológico del virus, donde la ola de la infección se está extendiendo sobre nosotros. Una vez que se logre la inmunidad colectiva, ya sea vía artificial o natural, se tendrán que enfrentar las consecuencias sociales, psicológicas, económicas y clínicas del virus, que podrá ser controlado, pero no erradicado, afirmó el profesor de la Universidad de Yale. Si vamos a combatir el germen de manera eficaz, es evidente que debemos trabajar juntos. Hay cierto tipo de amenazas que requieren una acción colectiva y una enfermedad contagiosa grave es una de ellas. La flecha de Apolo, el impacto profundo y duradero del coronavirus en la forma en que vivimos, es el nuevo libro del sociólogo que pronostica una etapa de desenfreno ante las cadenas impuestas por el virus. La gente buscará implacablemente oportunidades sociales en discotecas, restaurantes, conciertos. La gente comenzará a gastar dinero. Veremos un florecimiento de las artes y del emprendimiento. Si viviéramos separados, el virus no se propagaría. La transmisión es el precio que pagamos por ser humanos, comentó el investigador, que abogó por la cooperación, la amistad y la unión. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.